Vamos ahí. Capítulo 11. El demonio ha sido invocado. Esto tiene más partes de la que pensé. Decían que eran dos partes, pero tiene 28. La forma de la sombra adquiere consistencia, y un enorme rugido inunda la cámara en el momento que el demonio entra en esta dimensión. Bueno, cortito. Antes de la fase del amo, resuelve el ritual de la siguiente manera. Bien. Acá tenemos nuestro mazo de ritual, que está bastante gordito. Un montón de cartas de mazo de ritual. Vamos a ponerlos acá. Ahora dice, antes de la fase del amo, o sea, vamos nosotros, después le toca el amo. Antes de que arranque el amo, hay que coger de la pila de las cartas del ritual, o sea, esta acá, y separarlas en cuatro pilas. Una para cada facción color. Si hay una carta que no es de una facción, déjala a un lado. Cuenta el número. Paso por paso, porque esto parece una tarea del colegio. Perfecto. Vamos a separarlas por colorcito, esto no, ni se preocupen. ¿Cuántas cartas de la puta madre? Rojo acá, verde acá, azul. Bien, ahí tenemos los cuatro. Están separadas por color. Por colorcito, azul, rojo, amarillo y verde. Y dice que la que tenga más... La pila que tenga más cartas determina qué demonio ha sido invocado. ¡Ush! Estas dos no. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La puta madre. Eso tiene lo mismo. Seis y seis. Seis rojas, seis azules. Dice, si varias pilas tienen la misma cantidad de cartas, añade cartas de encima del mazo de mercado a la pila de su correspondiente color hasta que una de las pilas tenga más cartas que otras. Ok. Vamos a ver. Rojo o azul, rojo o azul. Pum. Nada. Esto no. Pum. ¡Ah! Ni rojo ni azul. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres y tres, uno, siete. El demonio invocado... Es el demonio amarillo, parece. No sé qué quiere decir, ¿no? Pero... Listo. Demonio amarillo ha sido invocado. Cada una de las pilas de carta produce un efecto. Por cada carta azul en el ritual derriba al campeón con mayor escudo entre todos los jugadores. O sea, por cada carta azul derriba un campeón. Y ahí hay seis cartas azules, un montón. Empezando por el jugador activo... Uf. Ahora, cartas verdes. ¿Cuántas verdes hay? Vamos a hacer azul primero, ¿no? Azul. Por cada carta azul descartamos un campeón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, tengo un solo campeón. Descartamos un campeón. Listo. El azul ya está. Resuelto. Después las verdes. Dice... Ahora me reparto mi mano. Las verdes dicen... Empezando por el jugador activo. Y en sentido horario, cada jugador se descarta una carta al azar hasta que el grupo se haya descartado tantas cartas como verdes allá en juego. Hay dos verdes, así que me tengo que descartar dos cartas nada más. Acá me están contemplando, me estoy jugando solo, me están cagando. Tengo que descartar dos cartas. Enciendrán todas buenas. Obvio, descarto los dos oros. Chao. ¿Qué más? Rojo. Cada jugador pierde una cantidad de vida igual a la cantidad de cartas rojas en el ritual. La concha de verdad. Había una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis vidas menos. Estamos en sesenta y dos. Quedamos en cincuenta y seis. ¿No está? Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Seis. Menos seis. Cincuenta y seis. Amarillo. El demonio obtiene una cantidad de vida inicial igual a tres veces la cantidad de cartas amarillas en el ritual. O sea, esto por tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete por tres. Veintiuno. Así que el demonio amarillo tiene veintiún vidas y las que lo parió. Y dice, si el ritual había cartas azules, capítulo doce. Verdes, capítulo trece. Rojas, capítulo catorce. Y si en el ritual había más cartas amarillas, pasa al capítulo quince. En el ritual había más cartas amarillas. Hemos despertado al demonio amarillo que va a tener veintiún vidas, dice. O sea, no va a tener veintiún vidas. Pero dice, el demonio obtiene más veintiún vidas. ¿No? Lo que tenga, más veintiún vidas. Pasemos al capítulo quince. Este ritual nos ha destruido. Se completó el ritual un quilombo de cosas y nos dejó medio en pelotas. Vamos al capítulo quince. Tenemos que ver el último trácer. Vamos al capítulo quince. Vamos al capítulo.